La Juana Cuando la Juana sale con los gitanos De la plaza a la mula y le dicen así Aires de reina, mándame por ti Un trono pondría tus plantas, Juana mi alma Aunque no, aunque no, aunque no me quieras Si fuera esta natura y la sandra que te violera Que pondrías mandosito y conmigo te viniera Que ya son las dos, ay Juana que el barco Que ya son las tres, que el barco no espera Que sin tu querer yo pierdo la vea Que ponte más Juana que ponte más Cuando la Juana quiere baila de vera Un catapunipunipú, baila de vera Cuando la Juana quiere tolo gitano Un catapunipunipú, tolo gitano Que la ve y cuando sufre le dicen así Juegos serranos, quiéreme tú a mí Yo olvía tu pena Juana, Juana mi alma Y porque yo, porque yo, porque yo muero por ti Si fuera esta natura y la sandra que te violera Que pondrías mandosito y conmigo te viniera Que ya son las dos, ay Juana que el barco Que ya son las tres, que el barco no espera Que sin tu querer yo pierdo la vea Que aponte más Juana que ponte más Que ya son las dos, ay Juana que el barco Que ya son las tres, que el barco no espera Que sin tu querer yo pierdo la vea Que aponte más Juana que aponte más Juana ¡Cchos de 10 deicho! ¡H benchmark! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.